Mientras la discusión por su proyección en salas de México continúa, Roma, de Alfonso Cuarón sigue abriendo fechas para su proyección en los circuitos culturales. El Auditorio BlackBern abrió una tercera función a beneficio el próximo 27 de noviembre a las 15 horas, luego de que las dos anteriores, 18.15 y las 21.30 horas, se agotaran casi de inmediato. Las ganancias de estas funciones, que serán proyectadas en formato 4 Kelvin y con sonido Dolby 7.1, serán donadas a la organización Piensa Sostenible, para ayudar a los damnificados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017. La cinta recién fue nombrada por Time como la mejor película de 2018. Roma es una oda al poder de la memoria, tan íntima como un susurro y tan vital como el rugir del mar, apuntó la revista. La publicación también destacó el trabajo de Yalitza Paricio, a quien consideró como la mejor actuación del año. Su interpretación es el tipo de joya que un director pueda buscar por siempre y nunca encontrarla, se lee. Asimismo, The New York Times la definió como la obra maestra de Alfonso Cuarón. ¡Suscríbete al canal!